Bueno amigos, no se olviden de que tenemos mucho más para enseñarles a ustedes de nuestras hermosas provincias aquí de Arequipa. Así es, Anita, y te cuento también que debemos agradecer a quienes hacen posible este programa, Soluciones, Imagen Audiovisual, para inmortalizar un evento especial. Claro que sí, también agradecer a Pachamanca Delivery. También agradecemos a Estudio Mágico, que es la productora, gracias a quienes nosotros llegamos a sus pantallas. Claro que sí, también agradecer a Peñas Del Cajón, ahí donde comemos rico podemos encontrar, y donde podemos ir a comer, eso queda en Quillabamba. Así es amiga, y nos tenemos que despedir por el día de hoy, pero nos vamos con un video musical del grupo femenino diverso con el tema Basta Corazón. Claro que sí, adiós. ¡Gracias! 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 Basta Corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. Me ha dicho que aún me quieres, aunque lo sientas ya no importa, si tú me olvidas no me importa, corazón. En baño me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo tu dueña, corazón. Porque el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Me pides volver, no puedo, no puedo, porque no te quiero, no quiero, porque me engañaste, corazón. Corazón, en baño me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo tu dueña, corazón. Porque el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Corazón, en baño me vas cautivando, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. Corazón, me ha dicho que aún me quieres, aunque lo sientas ya no importa, si tú me olvidas no me importa, corazón. En baño me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo tu dueña, corazón. Porque el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Me pides volver, no puedo, no puedo, porque no te quiero, no quiero, porque me engañaste, corazón. En vano me vas cautivando, corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrato, teniendo tu dueña, corazón. Porque el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti pertenezca, corazón. Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti pertenezca, corazón. Basta, corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. Me ha dicho que el destino no ha querido, corazón, me ha querido, corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrato, teniendo tu dueña, corazón. Porque el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Me pides volver, no puedo, no puedo, porque no te quiero, no quiero, porque me engañaste, corazón. En vano me vas cautivando, corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrato, teniendo tu dueña, corazón. Porque el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!